Hola, bienvenido a un nuevo video. En este vamos a ver este temazo de James Cotton Blue llamado Sonny Rod. Vamos a usar una armónica de Re, letra D Nos vamos a ir al minuto 1.27. Lo que tiene este solo es que solamente James Cotton utiliza notas del 2 hasta el 4 y al final usa un 5 aspirado, medio de paso Pero bueno, hace toda una vuelta solamente en esa parte de la armónica y queda muy bueno como habrán visto. Lo dividí en 6 partes, vamos, 6 renglones, arrancamos con el primero Renglón 1 Tenemos 2, 3 aspirado, 4 soplado, 3 aspirado, V en el 4, un bending de paso con el 4 normal aspirado que se queda un poquito más largo, vuelve al bending, hace un glisado hacia el 2 hacia abajo y después va de vuelta al 4 y hace 4 bending, glisado hacia el 2 E U, glisado hacia el 2 Vamos con el otro renglón Hace como un arrastre hasta el bending de 4 directamente Se queda de vuelta con el 4 aspirado largo Vuelve al bending, un glisado hasta el 2 Y de vuelta al otro fraseo 4 bending, glisado hacia el 2 Vamos al renglón 3 Tenemos 2 aspirado, 4 soplado 4 aspirado, bending, glisado al 2 Repite 4 aspirado, bending, glisado hacia el 2 Y después termina con 3 aspirado, 4 soplado Y después termina con 3 aspirado, 4 soplado Vamos con el 4 Vamos con el 4 Este es el más difícil Yo escucho Yo escucho Porque hace un pasaje medio rápido, yo escucho eso Que es 4 aspirado, bending, glisado al 2 2 veces Como antes 3 aspirado, 4 soplado Y de ahí Y de ahí 4 aspirado, 4 soplado de vuelta Baja 3 aspirado 2 aspirado 2 aspirado Bending 1 aspirado Bending 1 aspirado Pero es un pasaje bien rápido Hace ese pasaje rápido Hace ese pasaje rápido Y termina con un trino Tuve en el 4, trino 4 y 5 Completo A ver si sale bien Completo, a ver si sale bien Vamos con el quinto Bueno Bueno, yo escucho 2, 3 aspirado 4 soplado, 3 aspirado Tuve Bending en el 4 aspirado Con el 4 más largo Bending Lizado al 2 Cuando vuelve deslizado al 2 Hay nomás Al bending rápido Como en la estrofa anterior Y al 1 aspirado Y bending Al del 1 Todo ese pasaje rápido Y bueno, cierra El último reclón Hace un 3 y 4 sucio Agarra las 2 notas aspiradas 4 soplado 4 aspirado 5 aspirado 4 aspirado 4 aspirado 4 aspirado Hueu Ahora en el 4 Un bending 4 bending De paso Y glisado hasta el 2 Y en el traseo final termina 5 aspirado Hueu En el 4 aspirado Glisado al 2 Bueno, ahí vimos todos los reclones Todos los fraseos Es medio difícil la parte de esa que hay que hacer rápido, pero... Está buena y con práctica sale Se puede acoplar a cualquier blues Está muy bueno Y utiliza como dije al principio Notas del 2 al 4 Espero que te haya gustado el video Nos vemos en la próxima Un saludo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!